Pasamos ahora a hablar del modo monitor y al final chicos, el modo monitor es el modo que permite a nuestra tarjeta inalámbrica capturar todos los paquetes de wifi o wireless que tenemos por aquí, porque si me ves aquí haciendo el zoom normal, haciendo los gilipollas, pero es para que se os quede en la mente, que por aquí están viniendo paquetes wifi y nosotros no los podemos ver, no los podemos tocar porque son ondas de radio, ¿de acuerdo? Pero con la interfaz de red en modo monitor, con nuestra tarjeta de red en modo monitor, sí que lo vamos a poder hacer, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante al principio pillar una que tenga compatibilidad o que se pueda poner en modo monitor, porque por defecto muchas tarjetas de red de vuestros portátiles o de los portátiles normales no se pueden poner, entonces por eso necesitamos una tarjetita, un adaptador inalámbrico un poquito más pro, ¿vale? Yo os recomiendo que no escatiméis en gastos porque al final lo barato sale caro y yo personalmente, ya os digo, bueno, la recomendación que os da de esta tarjeta de red es la que utilizo siempre, encima es dual band, banda 2.4 o 2.5, porque como vayas a un cliente con una tarjeta de red de 2.4 y ellos tengan la red en la banda 5 GHz, te vas a comer una mierda porque no vas a poder auditar y te va a tocar ir a comprarte una y volver a la oficina del cliente, ¿de acuerdo? Y luego también otra cosa que tiene el modo monitor es que permite la inyección de paquetes, es decir, la capacidad de enviar paquetes creados artificialmente para atacar redes Wi-Fi y de esta forma se pueden hacer los ataques de falsa autenticación de decirle, no, no, yo, aunque no esté autenticado, yo voy mandando paquetitos al router como que sí que estoy autenticado y el router se cree que estoy autenticado. Entonces, bueno, es un poquito las ventajas y lo que se puede hacer con el modo monitor. Quedaros con que el modo monitor monitoriza todo el tráfico Wi-Fi que hay dentro de su alcance, ¿de acuerdo? O sea, no sé, si yo cuando enchufo ahora la tarjeta de red se ven 100 Wi-Fi, eso es una auténtica locura, pillo el Wi-Fi del vecino, del vecino, del vecino y en los restaurantes debajo de casa, absolutamente todo, ¿eh? Y vivo en un noveno. Para activar el modo monitor tenemos varias opciones, lo podemos hacer con iwconfig, lo podemos hacer con iw, hay un montón de formas de hacerlo, creo que con nmclean o recuerdo si se puede hacer, es posible que pueda hacerse y nosotros lo vamos a, pero nosotros, o sea, todas esas formas las vemos en el curso y, pero bueno, os voy a explicar esta que ya viene con la suite de Aircrack, ¿de acuerdo? Que es con todo lo que vamos a hacer en este curso, va a ser con Aircrack y vamos a ver, pues, cómo ponerla y es muy sencillo, airmonng, start wlan 0 y luego start para empezar y stop para apagar. Así que vámonos a la máquina Kali, me vengo por aquí, hago el login, limpio la terminal y hay que hacerlo con sudo, ¿de acuerdo? sudo airmonng y le pongo aquí start wlan 0, ¿de acuerdo? Le picamos, ponemos la contraseña y vemos que aquí nos dice found two processes que podrían, mejor dicho, causar problemas. Podemos utilizar airmonng check kill antes de poner la interfaz en modo monitor para asegurarnos de que no pasa nada, ¿vale? Uno es el WPA Supplicant y otro es el Network Manager. Entonces, nosotros, a priori, podemos hacer eso si vemos que no nos funciona. Yo no os recomiendo que lo hagáis al principio. Si veis que empiezan a, si veis que tenéis problemas, vale, hacerlo, ok. Pero si no, no lo hagáis porque si no, vais a tener unos cuantos problemas luego a la hora de quitarlo. Aunque, bueno, ya os he dicho cómo podéis hacer el, el esto de, o sea, cómo podéis reiniciar los servicios de red. Ahora, con uwdev, veis aquí que ya tenemos el modo monitor. También podéis hacerlo con uwconfig, que veis aquí ya, bueno, con uwconfig sigue saliéndonos que está en manage. No sé por qué y aquí sí que nos sale en modo monitor. Esto me ha dejado un poco, un poco raro. En este caso, por ejemplo, sí que yo haría el comandito que nos se ha dicho, ¿vale? Para intentar ver que no haya problemas. Airmon check kill, ponemos esto por aquí, le metemos el sudo delante para cargarnos los procesos y ahora ya yo le pondría el start w delancero. Ahora sí, uwdev para ver que está hasta monitor, uwconfig, vemos que también está ahora sí en modo monitor, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto se nos ha quedado aquí capado porque nos hemos cargado el servicio de red, pero luego lo pondremos. Y ahora, para quitarla, sudo airmon, pues en vez de el start, pondríamos el stop y ahora mismo, si yo hago el uwconfig, a priori, vemos que ya lo tenemos en modo manage y si ponemos el uwdev, también vemos que lo tenemos en modo manage. Así que hacemos un control L para limpiar la terminal y ahora, como ahora mismo nos hemos quedado sin red, no tenemos ni conexión por cable ni conexión por wifi, hacemos el sudo systemctlrstartnetworkmanager y ahora vemos por aquí que ya nos ha salido el pop-up y nos ha dicho, vale, perfecto, ya tienes servicio de red otra vez, ya vuelves a tener wire connection. Lo que pasa es que el tema del wifi, pues, tarda un poquito más, ¿veis? Hasta que no acabe esto de dar la vuelta, no, a priori, no ha acabado, ¿de acuerdo? Y luego, otra cosa que os quería comentar, si vosotros, generalmente, esto hay veces que cuando la cambiáis a modo monitor se pone WLAN0MON, pero en este caso, en las últimas versiones de Kali, creo que es, o es por la tarjeta de red, no tengo muy claro por qué es, no se pone. Así que tenéis que estar bastante atentos a la hora de lanzar los comandos, porque a lo mejor hay en otros tutoriales, en otros sitios que veis que ponen WLAN0MON, pero vosotros tenéis que veniros a, pues, vuestras interfaces de red, ¿no? Si pone WLAN0 es WLAN0, la hayáis puesto en modo monitor o no, ¿de acuerdo? Si te interesa el hacking wifi, he creado una guía PDF donde hablamos de la importancia, objetivo, herramientas y metodología necesaria para hacer o evaluar la seguridad de las redes wifi y te la voy a mandar si me dejas por aquí tu nombre y tu dirección de correo electrónico, totalmente gratis. Vamos a ver otra forma de poner la interfaz de red en modo monitor con el comando IW, ¿de acuerdo? Hemos dicho que IW es la continuación o la mejora de IWconfig, también, bueno, luego también tenéis otras herramientas de gestión, como por ejemplo IP-Link para ver las interfaces de red, IP-ADDR también nos saca más información, de hecho aquí este yo lo consideraría mejor porque te saca hasta las distintas direcciones IP con su máscara de red, pero nosotros, por ejemplo, os voy a explicar cómo podéis poner también el modo monitor con esta herramienta, bueno, ¿de acuerdo? Ya nos lo va chivando el propio history, pues es IW de Internet, de Internet, no, perdón, de Interface Wireless, DEV, WLAN0, que es el modo, es la interfaz que queremos poner, seguida de Set, Type, y aquí tenéis que ver si os conviene ponerla en modo monitor o en modo manage, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en este caso vamos a poner aquí el modo monitor, no nos va a dejar porque necesitamos sudo, siempre, chicos, para todas las herramientas que sean Wi-Fi, tirar de sudo porque casi siempre vais a necesitarlo, ¿vale? Todas las herramientas tiran, porque están tocando procesos bastante relevantes, entonces generalmente mejor hacerlo así. Y ahora si hacemos el IW de basecas, nos tiene que salir que está el modo monitor, y si hacemos el IW config también, no, IW config no sé por qué no le gusta el modo monitor y no nos lo saca, pero a priori, vale, no, es porque no ha acabado de hacerse la esto, si os fijáis, estaba aquí cargándose, pausarlo y tirar para atrás y veréis como ahora sí que ya me sale, pues no, me sigue saliendo en modo manage, creía que sí, pero a lo mejor ahora sí reiniciamos el servicio de red con sudo system restart network manager, vale, si lo pongo bien, mejor, vamos a ver si ahora con IW config nos funciona. Ya tenemos el servicio reiniciado, limpiamos IW config y no, sigue en modo manage, da igual, chicos, no le hagáis mucho caso a esto, porque en principio la que manda es IW dev, porque es la más, es la que se tiene que utilizar, esta está de pre, joder, que me atasco, de precated, de precated, de precated, ¿vale? Y ahora ya para volver a modo manage, nos venimos por aquí, le metemos manage, limpiamos la terminal, IW dev y ya la tenemos en modo manage. Ante la duda, sudo system ctl restart network manager y a funcionar, chicos. Esto solo ha sido una pequeña parte del curso de hacking wifi que te voy a dejar por aquí, que tenemos en el canal de más de una hora para que aprendas hacking wifi totalmente gratis y por aquí también te voy a dejar el curso que tenemos en la academia con certificado de finalización que acredita que pilotas ahí de puta madre el hacking wifi. Un besito muy grande, chicos, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.